¿Qué tal my friend? Te saludo a tu friend Charlie Coronado y espero que te encuentres de maravilla Bienvenido a este nuevo gameplay Yo me encuentro de maravilla Por si acaso empieza la carrera Carrera de trailers ¿Cómo la ven? Estamos haciendo una carrera Las reglas son... Ups, ups, ya me está dando Ya me está dando, hay que sacarnos un poquito La regla es llegar con El trailer Completo Es decir, con todo y la caja Hasta la meta, el que se le cague a la caja Tiene que conseguir, bueno, o recuperar la caja Que está perdiendo o conseguir una nueva caja Este, para poder Ganar, para que valga La victoria en esta carrera Son reglas internas, por supuesto El juego te permite ganar Con el solo hecho de tocar la meta Aunque vayas a pie Aunque vayas a patín Aquí estamos tratando de controlar este Este animalón Vamos, vamos Marco viene, pues se retrasó un poquito No sé si a la hora del arranque O creo que tuve algunos contactos ahí con Algunos vehículos de la calle Esa es una de las Este, agravantes aquí De la De la De la carrera y de la ciudad Ya que venimos entre el tráfico Normal de De este mapa Y aparte que Que parece que ahorita Está demasiado denso Uy, muy apenitas aquí Ahí vamos, ahí vamos Vamos a ganar esta carrera No nos importa Como lo vamos a lograr Marco, poquito a poquito Lo vamos viendo Como que se va quedando Este, un poquito atrás No sabemos por qué Posiblemente traiga más peso En su carga Marco es muy buen conductor Es este Mi rival de todas las noches Como ya saben Acá en En las carreras GTA Online Este, pero Ahorita en esta ocasión Se está quedando un poquito atrás A lo mejor la misma desesperación Lo va haciendo chocar Con otros vehículos Pero en el caso Este De su servilleta Pues vamos aprovechando Esa situación Aquí vamos Este, disparando Así como Marco También empezó a disparar De repente Se le das a las llantas De los vehículos Que van enfrente Se empiezan a volver locos Y como que Este Posiblemente Empiecen a A estorbar en el camino A nuestro rival Allá ven Allá viene atrás Vamos pasando por este túnel Que bajo de De Fort Sancudo De la base militar De aquí de Los Santos Este Vamos a llegar Incluso aquí Este Se pudiera Perdón Es una regla Es una carrera Con reglas Pero sin reglas Es decir La regla es nada más Este Llegar con el trailer De la caja Aquí vamos con mucho cuidadito Se me está cerrando En las curvas Es como que Un poquito más Con eso del Uff Aquí tenemos ya la policía Con una sola estrellita Y nos van a empezar a Uff Nos van a dañar el vehículo Este Es decir Reglas y sin reglas La regla es Llegar con el vehículo Wow Se fue En la patrulla Para abajo Voy a llamar a Lester Porque Si no me van a destrozar El vehículo Fíjate como me viene Golpeando 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 Y este Ahí va para abajo También Ahí está A ver Entonces Este Pero no importa Pero no importa Si vas a llegar Con la caja Y llegar con el vehículo Con el trailer Con el trailer Con el trailer Pero no importa Como lo hagas Es decir Puedes agarrar un helicóptero Y de aquel lado Consigues un Un trailer Completo Y ganas Así que Es con reglas Pero sin reglas Pero obviamente Pues tendrías que tener Mucha suerte Para encontrar un Un trailer De aquel lado Este Tan rápido Para que no te alcance La otra La otra persona Obviamente aquí en este caso Mi compa Marco Pero por lo pronto Vamos muy bien No creo que no es necesario Pensar en nada de eso Pero es una Una nueva modalidad Que estamos ahorita Inventando Este Para las carreras A nosotros Que nos encantan Las carreras Los vehículos Los motores La velocidad El control La destreza Y todo lo que implica Este Ser un buen piloto De De carreras Este Vamos aquí Pegados a la orilla Tratando de sacar El La vuelta A los vehículos Tomala ¿Cuál vuelta? Es que con esta cámara Como que Le batalla un poquito más Pero se ve Mucho más perrón A ver Fíjense cómo se ve aquí Wow Como que me ando Haciendo una toma aérea Desde un helicóptero Por ejemplo Cuidado Cuidado Porque ahí van El El chofer Asesino loco De trailers Uy me estoy pasando Casi me paso Perfecto Alcanzamos a corregir Este Hay que seguir el GPS Porque si no Me pierdo Ok Vamos muy bien Fíjense Aquí vamos a cambiar La toma Porque hay que hacer Un viraje Aquí Este un poquito Crítico Vámonos por aquí Toma wey Uf Choqué Me atoré Debajo de este árbol No Ni siquiera hice contacto Con él Pero me está Deteniendo O sea que El campo Este No sé Gráfico De este árbol Me Me está Obstruyendo el paso Sin haberlo tocado Pero Marco Marco está tomando Otro camino Y es mucho más rápido Ese camino Porque es la autopista O es el freeway Y Va a valer gorro Vamos a ver Cómo podemos Corregir eso Compensar eso Ok Vamos a tratar No irnos tanto Entre las esquinas Es de circulebrear Y aquí vamos a Tomar La autopista Que él Está tomando Mira ya me adelantó Y por mucho Fuck Hay que esperar A que A que él choque Y este Posiblemente tengamos Oportunidad de alcanzarlo Estamos Ya estamos Sobre el freeway Oh my god Está muy adelantado Ya No lo veo En el mapa Ah Es que cambió Él se subió Se subió Por la salida anterior Ok Uy 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 Mira estamos haciendo Este Puré A ese carro Que estaba ahí Este De un lado De nosotros Ok Vámonos 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 Ahorita lo alcanzamos Es por abajo Pero yo voy por arriba Porque por acá Vemos otra entradita Eh Pero sabes que Estoy Equivocando Completamente El camino Por acá No voy a Fuck No voy a llegar Voy a tener que regresar En algún momento A ver por aquí Inga su Vámonos Hasta adelante Vámonos De todos La meta Está en esa misma dirección Muchas veces El GPS Te da Así como que La ubicación Pero aquí está Esta salida Si me va a llevar Este si Me va a llevar Ok Ok Me está diciendo Marco Que lo acabo Se encontró A un A un Jugador online Aquí en el mapa Porque pues Estamos en el mismo mapa Que todos los jugadores Aunque sea una carrera Porque es una carrera Improvisada Sobre el mismo mapa Es decir La misma sesión Y alguien más lo mató Como podemos ver ahí En la lista de De jugadores Sabemos mucho Y alguien lo mató En el camino Con un tanque Con un tanque de guerra Entonces este Marco Pues prácticamente Está fuera de la carrera Porque se tiene que recuperar Tiene que Bueno ya Reapareció Ahora Tiene que buscar Un Este Un nuevo trailer El otro quedó Uff Que estoy haciendo El otro quedó Completamente destrozado Quermado Tronado Explotado Y este Y Y las reglas Son llegar Con trailer Completo Así que Aunque llegara Este Pero sin el trailer Pues no gana Simplemente No va a poder ganar Aquí estamos Nosotros aprovechando Todo ese tiempo Y ese espacio Este Si vi Pero yo pensé Que era otro Y hasta que me dijo Antón si eras tú Ok Oh my god Oh my god Las cosas Que te Que te Las sorpresas Que te Deparan aquí Este Online Aquí le echamos las luces A los vehículos Como si se fueran A quitar Pero eso Hay que darle Un poquito de realismo Este Y es exactamente La realidad Uno echa las luces De que con permiso Pitamos y todo Y los otros No se mueven Así pasa en la vida real Este Aquí vamos a cortar Un poquitillo De camino Por aquí Por allá Masakuya Uh Uh Vámonos Por aquí Porque está muy 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 Uf Aquí tenemos que Ok Ok Hay que tener mucho cuidado Porque como está un poco Oscuro A veces no se logran ver Este Tan claramente Los obstáculos Que podamos encontrar aquí Como esos este Pedazos de concreto Y estamos Próximos a llegar a la meta Estamos a una esquina A una cuadrita Y aquí está Perfectamente Esperamos Y entramos Jajaja Muy bien Aquí viene Marco Yo no le había visto Que ya venía tan cerca Pero por poco Me gana la meta Aunque no iba a ganar Internamente Podría ganar este Para el juego Así que Aquí los saludamos Muy bien My friend Esto fue todo En este video Vamos a seguir grabando Aquí en esta sesión Con mis compas Ahorita viene Gisto también Gracias por tu visita Gracias por tu like Gracias por tu comentario Por mi parte es todo Bye Hasta la próxima Bye Y Y Y V Y Y Y Y Y Gracias.